Así va, así va Trisex Hola, has venido sola o estás de pasadita Qué rara tu ropa, yo creo que no eres por acá Qué bellos, qué bellos son tus senos Los miro y me enveneno Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices Po, 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 po Nada entiendo, pero hay un sentimiento Te estiro la camisa Y veo que mi intento no tiene impedimento Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré al no explosionar entre tus montes Firmes, tan suaves y sensibles Los miro de cerquita Qué lindas fequitas adornan tu don monumental Vamos, vámonos deprisa Tus fechas me electricizan Te pido una idea y solo me dices Po, 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 po Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Lalalalalalala Senos, senos moscovitas Pezón de dinamita Belleza furiosa me alocas, me exprimes Po, 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 po Lo que hablas Te entiendo toditito Y es que cuando me excito Mi cuerpo resuelve cualquier impedimento Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta expulsionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta expulsionar entre tus montes Lalalalalalalala Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré, hasta explosionar entre tus montes Voy a tener, los globos del cielo en esta noche Resbalaré, hasta explosionar entre tus montes Voy a tener, los globos del cielo en esta noche Resbalaré, hasta explosionar entre tus montes Gracias por ver el video.